Muy buen día a todo el mundo Hoy vamos a mirar un poco más a Jupyter Notebook Jupyter Notebook es el ID que vimos la última vez Que arrancamos con Jupyter Lab Lo vamos a escribir ahora Jupyter Lab Ya le mostré como instalar todo eso Le mostré como llegar ahí Está en el video anterior Enter Y se va a abrir Jupyter Notebook, Jupyter Lab en Chrome Lo que tienen que hacer es hacer un clic acá en Notebook Python Y vamos a tener un nuevo Notebook y vamos a hablar de eso Entonces acá es donde vamos a escribir todo nuestro código Y es donde vamos a aprender a usar Python Y a aprender más de Data Science y de Machine Learning Ahora, es necesario entender un poco que tenemos frente nuestro acá Primero vemos que hay una celda como en Excel Donde podemos escribir Es ahí que escribimos antes el print Hello World Que lo podemos hacer en español Print Hola Mundo Vamos a hacerlo así Shift Enter y se ejecuta el código Ahora, acá ven que está todo azul alrededor Eso significa que estoy adentro de la celda Para algunas cosas necesito salir de esta celda Entonces lo único que tienen que hacer es apretar la tecla de escapar Arriba a la izquierda de su teclado Y ahora ven, no hay más esa marca azul Ahora salieron de esa celda Y cambia cosa Porque si escribe, si apretan la tecla M ¿Ven la diferencia? Ahora aprieto la tecla Y Y ahora M, Y, M, Y, M, Y Cambia algo Cambia que acá tengo esos corchetes Y acá dice Code Y se pasa a Markdown y no hay más los corchetes Es muy importante porque lo pueden hacer por error Y van a decir, ah, pero no anda nada Jupyter, no el book es malísimo Sí, anda muy bien Y la diferencia entre los dos es que cuando están en Markdown Si hacen clic adentro, se pone azul de vuelta Pueden escribir cosas Pueden escribir, poner exactamente lo mismo Lo voy a copiar Lo pego Y acá dice Print Hola Mundo No dice Hola Mundo Te pone todo lo que escribiste ¿Por qué? Porque cuando estás en Markdown Estás en un modo de texto Es el mismo texto que tenés en la Wikipedia Para hacer artículo Entonces puedes poner imágenes Puedes poner títulos Todo eso lo podemos ver después Pero ahora para entender Jupyter Notebook Lo importante es saber que hay esos dos aspectos El código y el Markdown Nos vamos a interesar por ahora mucho más en el código Entonces si por algún error pasaron a Markdown Aprietan y riegan en la celda Y ya está Están de vuelta adentro Muy bien Una vez que están acá Si corren exactamente el mismo código Y vamos a ver otras líneas de código Pero ahora es la única que hemos visto La corren de vuelta Y ven que acá hay un 2 Y acá era un 1 Eso significa que este Esta celda fue la segunda que se ejecutó Y esta fue la primera que se ejecutó Si la ejecutó de vuelta Ahora esa es la tercera que se ejecutó Entonces ese número solamente nos dice El orden de ejecución que tuvimos con esas celdas Algo bueno con Jupyter Notebook Y en Python en general Es que no hace falta compilar el código a mano Como es el caso con otros lenguajes Si nunca escucharon esa palabra No se preocupen Porque bueno, acá no pasa Pasa de alguna forma Pero a un nivel principiante No es algo que nos importa mucho Saben que lo importante que tienen que saber Es que pueden escribir pedazos de códigos Y ejecutarlos De a una línea si quieren De a varias líneas si quieren Acá les voy a mostrar Que podríamos tener varias líneas Ups Lo pongo Apreto Enter Otra línea Enter Bajo a casi bien todo Ven que una celda puede tener varias líneas Apretan Enter Y se agranda la celda Y lo pueden borrar si quieren Corren eso con Shift Enter Y ahora lo hicieron tres veces Tres veces Hola mundo ¿Está bien? Entonces podrían tener muchísimo más código acá En general lo van a querer cortar en pedazos Que son fáciles de leer No lo van a tener tan grande como lo tengo acá Lo van a tener a un tamaño más Bueno, depende de su computadora Pero más así Pero acá por ahora Queremos ver bien todo Así que vuelvo así Bueno, eso son cosas muy importantes Ahora, una cosa más Es como borrar una celda O como sumar muchas celdas Bueno, eso es fácil Apretan Shift Enter Y pueden correr celda vacía Y se hacen unas líneas después A mí a veces me gusta hacer eso No es nada obligatorio Ahora, si las quieren borrar ¿Cómo borran una celda? Es muy fácil Es muy rápido Tienen que apretar doble D Así Pero no se borró Porque tengo que estar fuera de la celda Entonces tengo que apretar escapar Estoy fuera de la celda Y ahora veo en cuál celda estoy ahí Apreto doble D Mate la celda Ahora lo voy a apretar varias veces Doble D, doble D, doble D, doble D Cada vez mato la celda Que está de azul Doble D, doble D Voy a borrar todo Doble D y doble D Ahora ahí ya está Y con eso Bueno, ahora saben Crear una celda Ejecutar códigos Saben la diferencia entre un Markdown y un código Por si se le cambiaba de alguna forma Y saben cómo borrar celda Hay mucho más opciones Obviamente en ese programa Pero con eso ya vamos a poder arrancar Y es lo que queremos tener Para empezar En el próximo video Lo que le voy a mostrar Será algo que se llama Google Collab Se ve muy parecido a esto Es un Jupyter Notebook Pero en el Cloud Que te da acceso a una máquina Gratuita por unas horas Que te da Google Entonces si no pudieron instalar Jupyter Notebook Y Python y Anaconda Va a ser una alternativa Si lo pudieron instalar Es interesante también Es una computadora gratis Por si están En la casa de un amigo O algo así Pueden trabajar también En ese código En nuestros videos Y bueno Vale la pena verlo Así que eso lo veremos La próxima vez Hasta entonces Les deseo mucha suerte En su aprendizaje No abandonen Siguiendo los videos Que van a aprender Python Se puede hacer Es fácil A la larga Solo hay que seguir Nos vemos la próxima Chao Chao ¡Gracias!